Estela Sosa, directora de la Escuela Primaria Nº 53, ¿a quiénes se ha convocado para esta jornada? Buenos días, antes que nada se convocó a toda la comunidad educativa de la Primaria Nº 53, los niños todo el turno del mañana, los padres, docentes, en general, está abierto a toda la comunidad. ¿Por qué se buscó una charla que por lo general está destinada principalmente a los chicos, que todos participen? Bueno, porque es muy importante concientizar a toda la comunidad, especialmente a los papás, de la importancia de los hábitos alimenticios. Nuestro proyecto institucional está basado en la salud y entonces a este punto estamos direccionando. De hecho, días pasados recibimos la visita de ProSane, de médicos especialistas de la Municipalidad de Merlo, que tuvo una excelente convocatoria, realmente salió en forma muy exitosa y bueno, esto también colabora en la salud de los niños. Este nuevo paso de la visita de la Municipalidad en este punto tan importante que es la nutrición, nuevamente contribuye a fortalecer la salud de los niños. ¿Cómo recibieron las maestras, que son las encargadas de dar estos contenidos, la recepción de esta charla en específico? La recepción fue muy buena, ya que sentían, en la mayoría me decían, Estela, qué bueno porque de esta manera cierro el proyecto redondito, porque estuvieron trabajando en cada grado con las distintas complejidades y esto contribuye, digamos, a hacer un cierre, digamos, al proyecto nuestro, que también incluye el tema de nutrición. ¿Es una escuela con comedor esta? Sí, exactamente, y bueno, también desde este punto estamos tratando de fortalecer los hábitos alimentarios de los chicos. Otro de nuestros proyectos es el proyecto de huerta, estamos tratando de inculcarle a los niños, de transmitirle el valor de este tipo de alimentos. A veces, cuando el Consejo Escolar comenzó a enviarnos alimentos que por ahí ellos no estaban del todo acostumbrados a consumir, como calabaza en el puré, que la cocinera empezó a implementar, o cereales y otras fuentes de alimento, estaban asombrados y obviamente que fue también una oportunidad de aprendizaje.